En Guayaquil, simpatizantes de Guillermo Lazo se concentraron por tercer día consecutivo. Exigen también un reconteo, voto a voto, a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Antes de que caiga la noche, iniciaron una marcha que recorre hasta esta hora las calles de Guayaquil. Veamos un informe de Lenin Artiera. Es a través de redes sociales que se convocan. Quedaron en encontrarse a partir de las 4 de la tarde en los alrededores de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil. Y allí estuvieron. Llevan carteles escritos por ellos. Otros con el rostro de su candidato. Banderas del Ecuador y de su organización política. No hay un líder visible. Espontáneos, se turnan en el micrófono para exigir que haya un reconteo de todos los votos y así se despeje cualquier duda. A medida que avanzaba la tarde, eran más los manifestantes. Y comentaban que esto no se trata de una acción aislada, que la mantendrán durante los próximos días hasta que las autoridades presten oídos a sus reclamos. De repente, la vigilia se convirtió en marcha. Se les ocurrió que irían hacia la avenida 9 de octubre, caminando para que la ciudad y el país se entere de su descontento. Es la tercera jornada de manifestaciones que realizan los simpatizantes del movimiento Creo. Y con el paso de los días, su número crece.